Hoy yo le quería decir algo, que sentí desde ayer, suya, es que te estoy viendo con otro, no me entiendes, ya Swapy, sabes que lo noto como diferente, no diferente, me molestó mucho lo que hiciste allá, como la prueba, mucho, no, cuando te paraste acá deciles a todas esas, que te nominaran, que porque te sentías más, pero eso es terrible, Y todavía sigue en pie, me pareció terrible, es lo peor que no puede ser en la vida, pero siento que cambiaste conmigo, por eso, porque no tienes que hacerlo, no tienes porque, no hay una razón, nosotros somos un equipo, y no hubieras sido tú, yo, cualquiera, no, cualquiera, fuera que perdiéramos o que ganáramos, no había ningún problema, somos un equipo, y ya, Y si te nominan, que te nominen porque te lo mereces, y obvio yo no salí a perder, realmente no gané, entonces es lo peor que uno puede hacer, o como cuando tú sales a decirle a alguien en la cara algo y vas a decirle disculpas, no, pero es como mi manera de retribuirles, pero es terrible, eso no es una retribución, mira la retribución, para hoy, igual no van a nominarte, No importa, todos vamos a estar ahí, y si nos sacan bien, y si seguimos bien, ¿cuál es el día? A mí sí me chocó, me chocó terrible, que hicieras eso, me pareció de muy mal gusto, pero es tu forma, y yo la respeto, pero parece terrible, no tiene por qué nominarte por eso, así que, ¡ay! Es que yo vi que... Sí, yo, mira, porque eres tan desgraciado, te quería hacer la maldad, ya me vine, que lo hagan, que la gente lo haga, Chicos, pásenme la palabra, por favor, gracias Betico, escúchenme, cállense por favor, escúchenme, es muy sencillo, de verdad, si sacamos una gaseosa, la botamos, si sacamos y hacemos un jugo, lavamos la copa, si nos tomamos un capuchito, un capuchino, lavamos la taza, Es tener conciencia que lo que usamos, lo lavamos ahí mismo, si corremos un mueble, lo volvemos a dejar en el sitio, ¡eh! ¡Silencio! Perdóname, patrón, o si no, no tienes fiesta de cumpleaños, cállense todos aquí, gracias, Que tengamos conciencia, en serio, como por, no sé, por... Eso no nos quita ni un minuto. Exacto, ni un minuto, en cambio, si quita muchos minutos a la persona que se tiene, se toma el trabajo de recoger 20 botellas... Eso también. Exacto, ¿eso se llama? Reciclar. Reciclar. No, es que es la botella, no sé cuándo. Pero no. Gracias a ti, igual no me paro. Son unos groseros. No. No, muy bien. No, pero sí, es que es mucho, es que es tan sencillo. Yo lo, yo lo he roto en mi cuarto. En tu habitación. Y en el mío, gracias. Vamos a ayudar a dejar las cositas de... Mami, mami, es una harina, mamá. Es de sentido común. ¿Qué ayudamos? Mueven una silla para un juego, igual no hay que dejarlo ahí, ¿cómo es? Se consumen una gaseosa, le boten la botella. ¿Qué es esto? Hacemos traer tamales y de chingos. Hacemos una fiesta fortuna. Hacemos traer tamales de paulina, con lechocito, con tamaritos, un ascoito, huilente. ¿Qué nos hagan bailar? ¿Qué nos hagan bailar? ¿Y yo lo iba a hacer muchas veces como para no hacerlo? Perdón, chicas, disculpen. Claro que sí, me puedo. Gracias. No me le checo. ¿Qué te hagan? ¿Y antes no te gustaba? Siempre me gustaba. ¿Sí? Ah, bueno. Mi papá cocina muy rico. ¿Y cuál es la especialidad? Es el equipo rico. El sancocho. Es de mis platos favoritos. No me como nada, me gusta. ¿Y qué cocina rico? Es una espasta de... Es de hace incómodo. No me lo he hecho haciendo porque tú le pisa una juguente. Era todo el año. Sí, no me lo he hecho. No me lo he hecho. Sí, no me lo he hecho. Sí, no me lo he hecho. Sí, no me lo he hecho. Es un buen momento. Es que no me lo he hecho. Es un buen momento. Es un buen ejemplo de nada. Listo. Lista la masa. ¿Qué va a hacer usted? ¿Pani? ¿Yo? No. Aquí yo la frizo y ya. ¿Y qué hacemos? Ojalá. ¿Cómo una qué? Ojalá. Pero ya hoy me voy a casar temprano. Pero a mí esto no me hace nada. A mí casi nunca me ha hecho nada. Como tú no me ha hecho nada. Si no hay mami. Cuando no hay uno con otro que se acueste. Betico, yo no quiero desperdiciar esto. Primero me tomo eso y luego. En mi región, en mi pueblo, le dicen... ¿Cómo le llaman? Ojalá. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo así esta? No, porque... Allá también dicen... ¡Eco! ¿Sí? No, no. Menos ya. No sé. No has escuchado. ¡Eco! ¿Pero por qué hace eso? Si hablamos así. Pero el eco, ¿no? No, es que yo como voy de la ciudad. Pues entonces yo como que hablo normalito, ¿cierto? Pues yo hablo así, pero... Menos mal hablen normalito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Karen, se villana. Ahí tiene la sartén para apretarlo. Si estoy esperando que la desocupe. Pero... ¿Pero para el mundo no se preche así? Ajá. ¿Y esa estela está huella? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? También se les ha dicho mil de veces. Echa la toda, echa la toda. Me enseño mucho la comida. Me enseño casi todos estos. ¿No hacen caso, Diana? Yo extraño mucho el sentido de comer. Exacto. Es de sentido. ¿Cuántos veces lo han dicho? Mucho. Ay, yo juro que yo lavo mi flaco. Yo siempre cojo mis botellas de las botellas. Es de sentido. Yo no lo lavo, pero a mí me lo lavo. Y siempre me dicen, Karen, tranquila, déjalo ahí. En serio. Menfi, regálame aceite acá, por favor. Pero es solo un poqui. Ay, pero nos quiere poner musiquita como para lavarnos. Ahí, ahí, ahí. Ajá. ¿Este le echo agua? Claro. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya, ya, ya.